Bueno, yo soy Laura, al final como podéis ver esto no es tan casero, y os voy a presentar a Michael Kena, a quien no le conozca. Yo no le conocía, pero la verdad es que me ha gustado mucho y he disfrutado mucho sobre todo viendo su web, porque este hombre o sus becarios lo tienen todo súper ordenado, en plan, pues cada país en una carpeta diferente con fotos de cada ciudad, y bueno, y sobre todo lo importante, que las fotos son una pasada. Voy a empezar a contaros un poquito quién es este hombre. Michael Kena nació en 1953, en Witness, al noroeste de Inglaterra, en una familia numerosa irlandesa, tenía cinco hermanos y su familia pertenecía a la clase trabajadora, que confesaba la religión católica. Con 12 años se trasladó a estudiar a Lancashire con el fin de convertirse en sacerdote. En 1966 dispuso de una cámara Diana Vox, con la que descubrió su interés por el arte fotográfico. En 1972 acabó sus estudios y en vacaciones se dedicó a hacer fotos con su Boilander de 35mm, y así conseguir algo de dinero. A continuación se matriculó en la Vanbury School of Art, en Oxfordshire, donde recibió una primera instrucción sobre fotografía. Más tarde se inscribió en el London College of Printing, tanto en el Departamento de Diseño Gráfico como en el de Fotografía Comercial. Mientras tanto, practicaba como hobby la fotografía de paisajes. También aprovechó todas las oportunidades para practicar su oficio comercialmente. Fotografió ensayos de vestuario teatral, encargos para compañías discográficas y la prensa. Ayudó a otros fotógrafos y vendió fotos de Henry Cartier-Bresson, Cornel Capa, Matt Ribot o Jacques Henry Lartic para la agencia John Hillelson en Fleet Street. Entre ellas estuvo trabajando para la agencia Magnum en 1973. Entre 1973 y 1976 estuvo estudiando en el London College, donde obtuvo un High National Diploma en Fotografía. En 1977 se trasladó a Estados Unidos y a partir de ese momento comenzó a trabajar como freelance. Michael Kenna es conocido por sus paisajes en blanco y negro, que poseen una iluminación etérea conseguida fotografiando al amanecer o por la noche con largas exposiciones de hasta 10 horas. En sus fotos se puede captar una interacción entre el paisaje natural y las estructuras hechas por el hombre. Con exposiciones prolongadas, que pueden durar toda la noche, sus fotografías a menudo registran detalles que el ojo humano no puede percibir. Kenna es particularmente conocido por la escala íntima de su fotografía y su meticuloso estilo de impresión personal. Trabaja en el medio fotográfico tradicional, no digital. Sus exquisitos estampados en blanco y negro, hechos a mano, que hace en su propio cuarto oscuro, reflejan una sensación de refinamiento, respeto por la historia y gran originalidad. Durante los 46 años de carrera de Kenna, sus fotografías se han exhibido en más de 450 exposiciones de museos y galerías en todo el mundo y se incluyen en más de 100 colecciones institucionales permanentes. Se han publicado 75 monografías y catálogos de exposiciones sobre el trabajo de Kenna. Desde 1986 utiliza principalmente cámaras Hasselblad de medio formato y cámaras Olga, lo que explica el formato cuadrado de la mayoría de sus fotografías. La principal excepción fue para las fotografías del libro Monique's Kindergarten, la guardería de Monique, para las que empleó una cámara de gran formato 4x5. En 1978 fue ayudante de Ruth Bernard y a partir de 1982 colaboró como ayudante técnico en diversos talleres de Ansel Adams. Su trabajo se ha mostrado en diferentes formatos. Así, su fotografía sobre las runas de los campos de concentración se presentó en los créditos de apertura de la película del holocausto El diario de Esther, de 2010. También ha realizado trabajos comerciales para clientes como Volvo, Rolls Royce, Audi, Sprint, Adidas, Huawei, Dom Perignon y la Junta de Turismo de España, entre otros. En 2000, el Ministerio de Cultura de Francia convirtió a Quena en un caballero de la Orden de las Artes y las Letras. Su trabajo se encuentra recogido en más de 20 libros y existen obras suyas en diferentes colecciones de arte, como la Biblioteca Nacional de Francia. Quena vive actualmente con su familia en Seattle y continúa fotografiando en todo el mundo. La Biblioteca Nacional de Francia La Biblioteca Nacional de Francia Bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos pronto.